Por acá estoy con Selina Cano, que nos vamos a retomar y después a ver otro tema. Pero primero retomamos éxito. Vamos a retomar éxito porque es un éxito que nos escribe en escenarios arroba selinacano.com.ar con un montón de inquietudes, entonces vamos a retomar el tema del éxito para pasar al propósito. Lo que quiero aclarar concretamente es que el éxito para cada uno son cuestiones diferentes. Yo puedo elegir particularmente ser exitosa o que me gustan ser determinadas cosas. No hay un patrón, porque hablaban un poco sobre los mails. Decía, bueno, pero yo o no estoy en pareja o decido no tener hijos o decido tal cosa. Y está perfecto, cada uno arma su vida desde ese lugar. ¿Sabe qué es éxito según lo que le pasa y lo que quiere hacer también? A ver, hablamos de que el éxito es encontrar resultados positivos que nos dan felicidad. Entonces cada uno elige libremente lo que desea. No es lo mismo lo que más felicidad a mí, lo que te da felicidad a vos, de ninguna manera, lo dijimos muchas veces. Esto me parece importante dejarlo en claro. Cada uno decide y desea distintas cosas para su propia vida. Y esto es importante por eso de bajar al papel qué cosas nos hacen felices y en qué áreas nos sentimos exitosos. Y esto de no encontrar el éxito muy afuera, sino concretamente las pequeñas cosas y los procesos de la vida. Aclarado este punto, pasamos ahora del éxito, algo que viene muy relacionado con el propósito en la vida. Dharma en sánscrito significa propósito. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nosotros decimos que también para ser exitosos y felices, concretamente, necesitamos encontrar aquellos talentos únicos con los que nacimos. Nosotros nacimos con un talento único. Eso que nos distingue, me distingue como la huella digital. La diferencia entre vos y yo, cuando vas a hacerte el documento, exactamente igual. Vamos viendo la placa mientras tanto. Vamos viendo la placa. La idea del propósito en la vida es sumar ese talento único con el que yo voy a trabajar, sumado al servicio a los otros. Viste que hay distintas formas de entrar como en sintonía con esto de que yo quiero vivir de determinada manera. Bueno, una de estas formas de entrar en sintonía es encontrar el propósito. Uno viene a aprender, lo dijimos muchas veces, y a recordar quiénes somos. Entonces, la idea concreta es encontrar cuál es ese talento que me distingue con respecto a los demás y ponerlo al servicio de los otros. Hay tres temas importantes. El primero es estar atento a la inspiración propia. Por eso la semana que viene vamos a hablar sobre la meditación y la visualización. El segundo es hacer esa lista de talentos únicos. Porque hay gente que tiene muchas virtudes en algunas áreas, las trabaja desde ese lugar, pero no tiene la satisfacción a realizar eso. Entonces, puede ser una virtud porque es bueno en matemáticas, bueno en psicología, bueno en periodismo, bueno en deporte, pero no siente esa satisfacción, esa plenitud. Entonces, hay que ver qué es el mayor de los talentos. Porque yo puedo ser buena en un montón de cosas. Que no es conformarse, sino potenciarlo. Exactamente. Pero está bien, pero el talento va de la mano de una satisfacción interna. Yo puedo ser, como vamos de nuevo, muy buena en algo, yo puedo ser muy mala en otra cosa, o muy buena en muchas cosas y muy pareja. Yo tengo que encontrar cuál es esa mínima diferencia y para qué vine. Y en función de eso, el tercer punto es preguntarse cómo puedo servir a través de mi talento. Si yo tengo, a lo mejor es un talento que uno está pensando que es algo muy grande y a lo mejor es algo mucho más natural, no es ser escritor para dejar un legado a la humanidad, sino a lo mejor es poder ponerle el oído a alguien, poder darle un consejo, poder ser solidario, ayudar con las pequeñas cosas. Quizá esos talentos hacen que uno pueda poner esa virtud distinguida al servicio de los otros. Cuando uno entra en el propósito de su vida, entra en el camino de su vida. Y esta es la idea. Es una de las séptimas leyes espirituales del éxito. Quien ha leído a Chopra sabe perfectamente que entrar en el propósito de la vida es entrar en el camino de la felicidad. ¿Viene una conferencia? Sí, viene una conferencia. El 8 de mayo están todos invitados al Salón Nogal de La Rural. Vamos a hablar de responsabilidad social comunicativa y particularmente vamos a hablar de vínculos. Vas a hablar. Voy a hablar. Vas a hacer una conferencia en La Rural. Voy a participar junto con otras personas que han sido ganadores el año pasado con estos talentos únicos. Voy a participar para hablar sobre vínculos, sistemas vinculares en las empresas. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Está nerviosa? No. ¿Te gusta? Bueno, a ver, el día que la mariposa en el estómago desaparezca, tenemos que dedicarnos a otra cosa. Entonces, ¿está nerviosa? Un poco. Un poco. Pero bueno, al cual. Que no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. No, sí, bueno, no es lo mismo estar... Uno hace mucha televisión, pero ahí están bienvenidos. Te ven ahí. Los tenés ahí y preguntan cosas. Ahí está el mail, pero recordamos por las dudas. No, ahí está. En la página web www.selinacano.com.ar y nos pueden escribir, como siempre, a escenarios.selinacano.com.ar Y hoy a la noche, Juan Pablo Maglier, el director de comunicación de La Rural, va a estar con nosotros contando su historia, como todos los miércoles a las 19 horas por metro. Gracias, Selena. Gracias a vos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hay más, mucho más. Banda 3.0. Uf, un montón. Un montón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!